En la oscuridad de la noche, una serpiente acecha a su presa. Los científicos han descubierto que las serpientes tienen un sexto sentido que les permite detectar presas en la oscuridad. Estos reptiles tienen receptores que se encuentran en la foseta louriel de la serpiente. Esta foseta permite a las serpientes ver en infrarrojo al detectar el calor de posibles presas. Dichos receptores, llamados proteínas TRPA1, forman canales activados por el calor de las presas. Los receptores TRPA1 se activan cuando la serpiente detecta una temperatura superior a 28 grados centígrados. Esta señal le permite a la serpiente saber dónde está la presa y cómo se mueve. Este sexto sentido es una herramienta invaluable para las serpientes, que les permite sobrevivir en la oscuridad.